saludos mi gente bendiciones para todos este tutorial lo hago para aquellos estudiantes de la UAS que no saben cómo hacer el reingreso aquellos estudiantes que tienen menos de cinco años principalmente para esta fecha menos de cinco años fuera de la UAS resulta que si usted estudia en la universidad autónoma de santo domingo y por qué razón usted no pudo inscribir una sola materia en un semestre entonces tiene que ingresar de nuevo y le vamos a enseñar cómo se hace el reingreso por otro lado por otro lado usted de yo lo estoy haciendo desde una pc pero se puede hacer de cualquier celular si usted no se ha suscrito a mi canal pues hágalo hágalo de la campanita para que lleguen todas las notificaciones porque estaremos subiendo informaciones de manera constante informaciones que son muy importantes también estaremos trabajando en la plataforma virtual de la UAS estaremos subiendo muchos tutoriales con seguimos lo primero es que vamos a buscar la página de la UAS entramos a la página principal de la UAS bien una vez dentro de la UAS vamos a buscar de la página principal vamos a buscar donde dice estudiante por acá le damos clic y de inmediato de manera inmediata nos aparecerá esta parte de acá todo lo que tiene que ver con los estudiantes de la UAS pero aquí se hace todos los procesos universitarios de los estudiantes miren por acá tenemos autoservicios para entrar a nuestra cuenta acá tenemos lo mismo un un acceso directo de autoservicios esto aquí es para recuperar el NIP o la contraseña más adelante haremos un tutorial de eso y por aquí hablamos de reingreso por aquí que se hace el ingreso este ingreso y esto es para solicitar su carnet bueno de manera inmediata vamos al ingreso bueno señores ya estamos acá donde dice reingreso miren lo que dice solicite solicitudes de ingreso inmediato estamos en la fecha del 2028 entonces estamos hablando del periodo del 2028 ya yo hice el ingreso pero yo lo voy a mostrar cómo se llena el ingreso acá ahí lo que va la matrícula ok el número de la cédula bien acá vamos a poner la fecha de nacimiento acá el número de teléfono acá vamos a poner el número de celular el de arriba es el teléfono residencial pero como yo no tengo teléfono residencial yo puse estoy poniendo número el número de celular dos de celular dos veces es válido eso porque el cuadro hay que llenarlo como quiera pero eso es para lo que no tienen teléfono residencial aquí va el correo bueno una vez que ya tenemos el cuadro lleno señores simple y llanamente vamos y le damos a enviar aquí y de manera automática solicitud de reingreso ya se ha realizado recuerden eso que yo lo envié ahorita me entiende entonces aquí ya tenemos todos los datos y pues nada señores esto fue todo por el momento ya ustedes saben se suscriben a mi canal y hasta la próxima y 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